Música Amigas y amigos, gracias por conectarse en vivo a nuestra señal. EBTV Miami sigue informando y actualizando noticia, minuto a minuto. Sobre todo si usted tiene al alcance de sus manos una herramienta muy importante. ¿De qué se trata? La aplicación EBTV Plus. Y usted va a poder descargarla a partir del escaneo de esa imagen que está viendo en su pantalla. Ese código QR es el portal para desplazarse a lo largo de nuestra plataforma digital. A pesar de que incluso en países como en nuestra patria, Venezuela, desde Miraflores, se pretenda ejercer el cerco de censura contra la libertad de expresión, la libertad de información. Nosotros a partir de la aplicación EBTV Plus podemos hacerle llegar la información minuto a minuto. Y se trata de contenido completamente distinto a lo que podemos ver en las transmisiones convencionales de EBTV. Así que no lo dude. Una vez que usted escanea ese código QR, usted va a navegar también o va a acercarse a las tiendas digitales Apple y Google Store, donde también están disponibles estas tiendas, esta aplicación. En otras informaciones, tenemos que estar muy atentos a lo que se genera en Europa del Este. Porque la atención de la opinión pública internacional está enfocada en lo que ha sido clasificado desde el comienzo como la diplomacia de micrófonos. Sin embargo, desde Washington se han registrado pronunciamientos importantes. Precisamente a esto el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que sería una guerra sin sentido. Y que va a estar muy atento. El presidente de Estados Unidos este martes dijo que está listo a tener una posible invasión de Rusia en Ucrania. Veamos el reporte de la Voz de América. El presidente Joe Biden aseguró este martes que el retiro de tropas rusas de la frontera con Ucrania, reportado por su homólogo ruso Vladimir Putin, no ha sido verificado hasta ahora por la inteligencia estadounidense. Estas afirmaciones las hizo el mandatario desde la Casa Blanca en un mensaje a la nación. Eso sería bueno, pero aún no hemos verificado que las unidades militares rusas estén regresando a sus bases. De hecho, nuestros analistas indican que permanecen en una posición muy amenazante. Biden insistió a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Ucrania que el momento de salir de ese país es ahora. Esto debido a que una posible invasión rusa es claramente posible según sus propias palabras y dada la presencia, según dijo, de unos 150 mil soldados rusos en la frontera ucraniana. Si Rusia ataca a Ucrania, sería una guerra sin sentido o una guerra sin causa o razón. Digo estas cosas no para provocar, sino para decir la verdad, porque la verdad importa, la responsabilidad importa. Si Rusia invade en los próximos días y semanas, los costos humanos para Ucrania serán inmensos y la causa estratégica para Rusia también será inmensa. Biden dijo, sin embargo, que la vía diplomática sigue siendo posible. El Kremlin, por su parte, aseguró que está listo para las conversaciones diplomáticas con Estados Unidos y con la OTAN, algo que esta alianza estratégica catalogó con optimismo cauteloso. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobian, Osea América. A partir de esta información, tenemos que consultar la opinión de expertos, amigos de esta casa. De inmediato conectamos vía digital con Pedro Mora, consultor en seguridad y analista político. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por esta oportunidad de ver con mayor exactitud la magnitud de lo que se está desarrollando en Europa del Este. Se sigue arrimando una ruga. La participación diplomática de los países que están en estos momentos tratando de aliviar las tensiones, pero pareciera que desde Rusia se mantiene entonces la voluntad de seguir representando una amenaza en la región. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que se puede desarrollar en los próximos días? Buenas noches, José. Sí, no, no, sin duda el peligro está ahí, la amenaza está ahí y sigue aumentando, aunque han dicho los rusos, Putin, que ha retirado a cierta tropa. Eso no se ha podido confirmar. Y aunque retire ciertas tropas, todavía tienen el apoyo de la República de Belarus, que está por arriba en el norte de Ucrania, que también representa un frente militar si hubiera un avance hacia Kiev, la capital de Ucrania. Así que la amenaza sigue ahí, nada ha cambiado. Por ejemplo, tengo toda la certidumbre que creo que la invasión va limitada, pero va a ir, porque en estos momentos el perro que está ladrando, que es lo de Estados Unidos, no tiene dientes. Esto es preocupante, tomando en cuenta de que la incertidumbre que atraviesa el pueblo de Ucrania, vemos servicios informativos, donde la cámara está conectada, en la plaza emblemática, donde años atrás se celebró una importante gesta por parte de esa nación, y todavía la vida sigue transcurriendo, al menos a la distancia, desde las alturas, en esa imagen que vemos por la agencia AP, vemos que la vida continúa. La gente no puede aguardar en su casa a las esperas de que algo está inminentemente sucediendo. Pero, ¿por cuánto tiempo se puede extender? Es decir, esto tiene un costo. A ver, sostener a unos militares en una zona específica, si están realizando o no ejercicios militares, estas tropas generan un costo, generan un gasto. Aquí esto, ¿cómo ocurre en la balanza al momento de que los países tengan que financiar este tipo de movilizaciones? Bueno, eso es parte de la estrategia de Putin, movilizar sus tropas. Obviamente Rusia tiene el recurso económico, nosotros solamente, los Estados Unidos, después de que eligieron el pueblo norteamericano, el nuevo presidente Biden, estamos dando alrededor de 1.8 billones de dólares comprándole petróleo a ellos mensualmente. Así que Rusia en ese aspecto está bien financiada, tiene su buen dinero, y sabemos que Putin está entre los hombres más ricos del mundo, si no es el hombre más rico. Así que el parte rusa, la economía está bien. Ucrania es uno de los países más pobres que hay en Europa, y ellos sí se están sintiendo el dolor económico. Lo único bueno es que ciertos países han venido a su rescate, tratando de hacerle llegar productos que están en escase, para que puedan mantener una vida normal y corriente. Y eso creo que, déjame decirles, es una guerra psicológica hacia Putin, porque Putin que pensaba que los ucranianos iban a estar corriendo a la frontera de Polonia, a salir por cantidad masiva, no han hecho eso, a lo contrario, ellos están viviendo como una vida corriente y normal. Y yo creo que parte de eso le ha molestado mucho a Putin, que él pensaba de darle una guerra psicológica a ellos y no ha funcionado. ¿Qué tan preciso puede ser este tipo de guerras no convencionales, en las que ya el combate cuerpo a cuerpo es cuestión de hace siglos, si se quiere el siglo pasado, porque ahora a la distancia es posible incluso neutralizar con bastante precisión objetivos que son netamente militares. Pero cuando hablamos del sitio, de una ciudad, llevar y acorralar, asediar a una nación como lo que en este caso aspiraría el Kremlin para lograr en Ucrania, puede haber un costo de civiles bastante importante. No, no solamente civiles, y si va a requerir ciertos movimientos y confrontaciones de personas a personas militarmente. Aunque tenemos mucha tecnología, todavía el avance militar con el personal, con las tropas militares, es necesario. Y a entrar los rusos a Ucrania, obviamente los ucranianos lo van a tratar de parar, si no votarlo totalmente, que no creo que va a ser el caso. Así que siempre el factor de tropa a tropa va a ser necesario. La tecnología tiene mucho que ver con el desarrollo militar. Esa es parte del avance que va a tener, preferencia o ventaja que van a tener los rusos sobre los ucranianos, porque como acabo de decir, es un país bastante pobre, uno de los más pobres en la región. Así que va a ser un conflicto bastante grave y costoso para los dos lados, porque obviamente el lado que puede rendir más o absorber más el impacto económico de Rusia, a donde Ucrania, aunque salgan bien, que no lo van a hacer, van a salir económicamente muy, muy, muy desbantados. Doctor, tenemos que hacer una muy breve pausa. Le pido por favor que nos aguarde en tantos instantes para continuar con este contacto digital que sostenemos con Pedro Mora, consultor en seguridad y analista político. Nos aparten, ya volvemos.